Y otra información, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reunió en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. El mandatario estatal, quien estuvo acompañado, por cierto, por el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, dijo que la finalidad de esta reunión fue fortalecer la coordinación que se tiene con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la nueva Fuerza Civil, así como con las policías y secretarios de seguridad municipales. García Sepúlveda destacó que se han hecho inversiones superiores a los 15 mil millones de pesos, además de adquirir nuevas patrullas, construir 16 destacamentos, las Black Mambas, el nuevo C-5 y la nueva División Aérea.